Vieja pared de la Raval Tu sombra fue mi compañera De mi niñez sin esplendor La amiga fue tu madre selva Cuando temblando mi amor primero Con su esperanza besa mi alma Yo junto a vos pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva hacen flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva hacen flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Así aprendí que hay que fingir para vivir presentemente Que amor y fe mentiras son Y del dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared con emoción Hoy vuelvo a vos y te digo como ayer Madre selva hacen flor Que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva hacen flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Hoy vuelvo a contarte mi vieja pared Quanti ti quedρω de Dios Eso ya lo merece Hace que no muera es CuPPo Que la vida de Dios De la vida de Dios La vida de Dios Es tu abrazo hay